Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, medios de comunicación, redes sociales que nos siguen a través de ellos mismos. Mi intervención es precisamente porque hoy, 15 de febrero, es un día para mí muy motivante, un día muy importante, porque es el Día Nacional de la Mujer Mexicana. Por iniciativa de Marucha, Vilata y diversas agrupaciones de mujeres, en 1960 se estableció que el 15 de febrero fuera un día de celebración y que fuera el Día de la Mujer Mexicana, con la finalidad de crear conciencia de la importancia en la igualdad de género. Marucha Vilalta destaca en su dramaturgia mexicana a nivel internacional, sus piezas de teatro, que han sido traducidas, publicadas y representadas en diversos países. Ha ganado 10 veces el premio de los críticos a la mejor obra del año. En 1994, es nombrada creadora artística del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En noviembre del 2010, se le otorga el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de Lingüística y Literatura, por su obra, que ha tenido resonancia nacional e internacional. En el Palacio Nacional, le entregan el premio, un premio muy importante en ese momento, y se lo entrega el presidente de la República de ese entonces. Temas como la incomunicación y el afán de evasión, que se unen en las obras de esta autora a la crítica política, protesta como la injusticia social y la defensa del ser humano, y desde luego la defensa a la mujer. Con este antecedente y en conmemoración del Día de la Mujer Mexicana, deseo reconocer en esta tribuna a todas las mujeres, y a todas las mujeres, principalmente mujeres quintanarroenses, sin excepción, a invitarlas y a seguirnos preparando para los nuevos tiempos que estamos construyendo. En lo personal, refrendo mi compromiso de seguir impulsando el avance legislativo con perspectiva de género, pero también seguir impulsando la protección desde las leyes, el crecimiento y la visibilización de las mujeres en todos los ámbitos. Hoy seguimos, seguimos luchando, hoy tenemos una primer gobernadora en el Estado, hoy tenemos siete mujeres presidentas municipales, hoy tenemos 16 mujeres en el Congreso, pero todavía nos falta y nos falta mucho más. Por eso es importante, ya no más, ya no más, invisibilizadas todas las mujeres. Feliz día a todas las mujeres mexicanas, en especial a las mujeres quintanarroenses. Muchas gracias.